Antes, las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, en donde expresó palabras en contra de líderes de la Iglesia Católica, el excarcelado Dilon Ramos expresó que el mandatario trata de crear odio en la sociedad al emitir este tipo de discursos. Son discursos de odio. Ellos son los que a ellos les gusta practicar, tanto la compañera Rosario como Daniel Ortega. Ellos son fans de este tipo de discursos porque quieren crear odio ante los hermanos nicaragüenses, tanto por parte de ellos como de nosotros. Tenemos que estar muy claros que este tipo de discursos no abonan nada. Igual también por parte de la oposición azul y blanco. No sirve de nada ir a decirle a un policía que son unos asesinos. Estamos claros de eso. Pero hay que buscar también cómo esos policías caigan en razón en que no están en un buen lugar. Y respecto a la Iglesia Católica, estamos claros que ellos fueron, y todavía lo siguen siendo, grandes defensores de los derechos humanos de toda Nicaragua. No solamente de los azul y blanco. Ellos velan por la seguridad de todos los nicaragüenses. Y obviamente han tenido su cierto acercamiento hacia nosotros, porque es muy obvio el asedio, los asesinatos por parte de este régimen. Entonces, obviamente mi gran apoyo hacia la Iglesia Católica, también como católico que soy también, pero igual como nicaragüenses y también como ellos como nicaragüenses que han puesto el pecho, se podría decir, por un montón de personas, como el padre Edwin de Carazo, como Monseñor Orlando Álvarez de Matagalpa, los diferentes sacerdotes y padres del CEN, que hasta el día de hoy, desde un inicio de la lucha, han estado hablando por los nicaragüenses y por la seguridad y la paz de Nicaragua. Ramos además dijo que es de vital importancia que diferentes organizaciones sociales se sigan organizando para lograr que la campaña Navidad sin Presos Políticos sea un éxito. La verdad que es muy duro, es muy duro porque en el tiempo de Navidad, como las familias nicaragüenses, estamos acostumbrados de estar con nuestras familias. Y estamos en estas campañas muy fuertes, porque el año pasado también se repitió, que fue la campaña sin Presos Políticos, igual este año también lo vamos a hacer. Noto que ya pasamos por este tipo de experiencias, conocemos lo difícil de estar ahí adentro, una Navidad o cualquier día en específico, pero una Navidad es que algo son temas especiales para las diferentes culturas nicaragüenses. Entonces estamos implementando esta campaña de nuevo, estamos trabajando bastante, tanto visibilizando los presos políticos, como buscar una forma en la cual seguir presionando de alguna forma al régimen y siempre gritar Navidad sin Presos Políticos, porque en este tipo de fechas es algo muy inconmemorable para nosotros. Noticias 12, Teresa Reyes.